No, pero que se pone bueno, se pone bueno. Con relación a esto, bueno, uno está hablando ya de que el Alfa, de repente, no sale de mí, no sale de mí. Si no hay un señor en las redes que le ha dado su fundazo, lo ha acabado, ha dicho que el Alfa está hablando mentira con esto del Yes Key, que le costó 35 mil... ¿35? Bueno, 25, 35, por ahí anda el tipo. Le ha dado su fuetazo, y bueno, hay varias gente ya que dicen que el Alfa está presumiendo. No se están refiriendo a que el Alfa muchas veces se diga claro, a que el Alfa diga que él, que él, óigalo bien usted, que él no haya trabajado para mostrar lo que tiene. El género muchas veces se trata de esto, de decir yo tengo, yo soy, de ese yoísmo que puede trabajar un humano. Pero, pero, hay gente que no le gusta esta parte, donde el artista tiende muchas veces a decir lo que tiene, a querer demostrar que tiene más que los demás. Entonces hay gente que, óyeme, hay gente aquí en nuestro país, hay dominicanos que tienen su billete, y que tienen el conocimiento, que te pueden desmentir. No sale de Rafi el Negro, no, no sale de Rafi el Negro, sino sale de otra persona en las redes, que sale desmintiendo lo que el Alfa planteó. El Alfa dijo ahora mismo, hace par de días, que él está costando 30 mil dólares. Le pueden dar 30 mil dólares también por actividad. Esto no tiene, yo no puedo salir a desmentir eso. ¿Por qué? Porque yo nunca he vendido ni he negociado una fiesta para el Alfa. Pero, hay gente que sale acabándolo. 8-0-9-2-21-21-16. Vamos a chequear, vamos a chequear acá. Vámonos chequeando. Saludos, 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 saludos. ¿Qué tal esto del Alfa? Saludos. Raffi, pero el que puede presumir, Raffi, porque los números lo tiene. Cuando tú tienes los números, tú puedes presumir. Ahora, malo el que presume, Raffi, y no tiene los números que él tiene. Pero él puede frontear, porque eso que es donde él está, él se lo ha ganado, a él nadie le ha regalado nada. Entonces, la gente te equivoca en cuanto a eso. Ese yequi que se compró, le puede en la madre a eso. Porque eso le costó su sudor, Raffi. Sí, yo no he dicho que no. El tipo está haciendo números. Ahora, hay otros que están fronteando, como el caso de un Roche, un Buloba. Tigre, que es lo que están empezando, y ya tú lo ves haciendo fronteo. Él tiene 10 años, entonces él puede frontear como él quiera, Raffi. Como él quiera, él puede frontear. Sí, pero no se ha dicho, no se ha dicho que él no puede frontear. Aló. Saludos. Raffi. Dímelo. Oye, oye, ¿qué comparación va a estar? Ajá. Yo lo he visto en Europa, en la Gucci, ¿verdad? Sí. Que Gispeta habla con el yequi. Pero yo nunca lo he visto en un hospital regalando algo, o a un feliz por ahí, ni una obra de caridad que se vea, que se sienta. De un líder, como él se hace a llamar. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Todo lo de él es él, él se lo ganó. Pero un movimiento y un líder tiene que cooperar más, ¿me entiendes? No es que yo tengo y que, ¿me entiendes? Entiendan eso, te escucho en el aire. Chévere, hermano, gracias por tu opinión, 809-221-2116. ¡Ay, mi madre la gente! El pueblo, señores, el alfa, el alfa, no estoy diciendo yo que está presumiendo, no. Si no, alguien sale acabándolo en las redes y esto hay que verificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no tengo que venir de amarillita a traer esto, a decir, el alfa está presumiendo, el alfa está haciendo aquello. No, jamás de los jamases. Ahora, le están dando fuetazo por ahí, que está mostrando cosas que él ha trabajado, pero que está sobrevaluado en precios. Saludos. El tipo está presumiendo lo que nos tiene. El mayor tiene lo suyo y está callado en su casa. El tipo lo que está hablando pila de disparate. Raneando separado, mía. 809-221-2116. Saludos buenas. ¿Qué es lo que es mío? El alfa, el jefe, el jefe ya está faturando, papá. El alfa se está buscando la funda. Pero hay otro que hace pila de paquetes y no se busca nada, manito. Tú sabes qué es lo que es, mi charla del tamarindo siempre a ti, vos. Siempre, mi hermano, gracias por tu opinión. Saludos buenas. El alfa puede presumir todo lo que él tiene, todo lo que él quiere. Sí. Toda su cadena, todos sus anillos. ¿Lo ha trabajado? Todo lo que él quiera, su ropa cara, todo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque él se lo ha ganado, bien fajado y bien sudado. Y déjame decirte. Cuéntame. Que ese señor que salió ahí. Sí, ¿cuál? Enseñando ese yesquí. Ajá. Eso ni de él, eso ni de él. Ajá. Es, porque ese tipo no tiene ni cara de que tiene dos pesos. Cuidado. Dos pesos. Cuidado. Que es que el baboso es él. Ay, Dios mío, ay. Que es que a él lo mandaron a atacar. Ay, ay, ay. Que busque otra cosa. Ay, 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 ay. Porque con el alfa él no le sale. Ay, Dios mío, ay. Mira por dónde va esto. Ya, saludos buenas. ¿Qué es lo que es, Rafael Negro? Ay, Dios mío. ¡Qué por Dios! Dime tú, mío. Vamos allá, mi hermano. Cuéntame de esto, del alfa. Claro, claro. ¿Quién presume lo que puede, Rafael? Pero dime tú. Si él lo presume, él lo tiene. Porque hay gente que le dan en el cuello por una baña y cuesta menos. Y porque él tiene, le dan en la madre. Si él le viene en la madre después que pagó su cuarto. Real. ¿Y eso es lo que a la gente le duele? Entonces, dile a esa mujer que llamó y al tipo que llamó que el alfa tiene más que ellos. Que se vayan a la baña del cuiche. Ay, 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 ay. Cuidado. Saludos buenas. Bueno, el gato Peter, de no menos. Viva el gato Peter, cuéntame. El alfa está bien. Sí. Porque hay demasiado envidioso, ¿eh? Hay mucho envidioso en el género. Ay, Dios mío. 809-TOTOS-12116. Bueno, ya para finalizar con este capítulo. Y con este capítulo del alfa. Cada quien, cada quien que haga con su vida lo que entienda. Claro. Con valores. Educación. Sin faltarle respeto a los demás. Si usted tiene y usted quiere mostrarlo. ¡Muéstralo! Muéstre lo suyo. Si usted quiere decir que un producto de medio peso le costó a usted 50 pesos. Lo dijo usted. Que cada quien haga lo que entienda. Cuidado. Si el alfa está mostrando, está haciendo lo que está haciendo. Amén. Alfa. Haga lo que usted quiera. Su vida es suya. Tranquilo. ¡Muéstralo! ¡Muéstralo!